www.cenurradio.com, la radio digital número uno en Córdoba. Estamos ubicados en la carrera 19, número 2790. Comunicación permanente a través de nuestro WhatsApp 305-377-5454 y nuestra línea telefónica 789-0793, extensión 110. Somos Cenur Radio, el encuentro de dos mundos. Sábados taurinos, todo el interés sobre el cual gira el toro y su gente. Noticias, entrevistas e historias, la fiesta brava y sus derivaciones en la cultura humana con escenarios diferentes, con audio e imagen que sustenta la verdadera información a través de www.cenurradio.com, el encuentro de dos mundos. Los sábados, de 2 a 3 de la tarde, con la dirección y presentación de Hernando Páez Vega. Buenas tardes. Primero que todo, nuestros agradecimientos al Dios Todopoderoso que regenta los cielos y la tierra por permitirnos estar nuevamente con ustedes para llevarles otra emisión más del programa Sábados Taurino, con responsabilidades en la capital de la República, con Héctor Julián Chaparro y en CINSEE con el asesor de imagen de la alcaldía, Miguel Pérez. Hoy, con la gratísima colaboración en la digitación de imagen y sonido de don Eris Ortiz y don Carlos Vidal Santo. Bienvenidos, honorables y amantes, a la fiesta brava y sus derivaciones a www.cenurradio.com. Ayer se realizó el lanzamiento oficial de las fiestas de toros en Corraleja que tiene como escenario a CINSEE en el mes de septiembre, fiestas que se realizan en honor a la Virgen del Perpetuo Socorro, que es la patrona espiritual de la comunidad cinciana. Las fiestas se van a iniciar el día del 12 al 18 de septiembre del año en curso. Se van a correr en el transcurso de la temporada 216 toros de las más importantes ganaderías que partan en el área del Caribe colombiano. Cuatro ganaderías ucrenias, una ganadería del departamento de Bolívar, y una ganadería en representación del departamento de Córdoba. Las bases de concurso se fundamentan de que el 50% del encierro de 36 toros que se van a correr en el transcurso de la temporada ha de estar conformado por toros limpios. ¿Qué es un toro limpio? Aquel que se lidia por vez primera y cuya edad y peso mínimo ha de tener un promedio de 400 kilos y cuatro años de edad aproximadamente. Promedio en términos taurinos significa que si se suman las edades de los toros y se divide por el número 36, da ese promedio. Y si se pesan los toros y se totalizan los sumandos y se divide por el número 36, da el promedio de 400 kilos. La Junta Organizadora ha contratado a los más destacados lidiadores de a pie y de a caballo con que cuenta la Corraleja en el territorio norte de Colombia. Vamos a comunicarnos con don Miguel Pérez a comunicarnos con don Miguel Pérez directamente desde la... Llamada Nos estaba llamando de Cincelejo don Julio Carvajal que es el programador deportivo y cultural del sistema de emisoras cardenal el sistema cardenal 1580, aplicación modulada. Pero vamos antes a comunicarnos con Cincelejo don Eris está haciendo todos los contactos para que sea don Miguel Pérez asesor de imagen de la Alcaldía Municipal que nos dé a conocer los actos que se realizaron en el día de ayer alusivos a la programación de Fiesta Brava y sus derivaciones que tiene como escenario a este escenario departamento sobre todo muy taurino su historia taurina empieza en el año de 1801 con protagonistas ya estamos en contacto con don Miguel que se realizan y la Bueno, seguimos haciendo alusión a lo que es la fiesta de toros en Coraleja que tiene como escenario CINCE en el departamento de Sucre. Las festividades se van a iniciar con una cabalgata. La cabalgata también es fundamental en la transculturación española, sobre todo porque el caballo es protagonista de la misma y no hay espectáculo taurino que sea antecedido con una cabalgata, pero que sea, don Miguel Pérez, directamente desde CINCE, asesor de imagen de la Alcaldía Municipal, un docente y un gran folclorista de pieza a cabeza. Don Miguel, mi caro amigo, bienvenido a cenurradio www.cenurradio.com con voz e imagen para el mundo. Bienvenido, mi grato amigo. Buenas tardes, Miguelito. Buenas tardes, maestro Hernando Páez en Vegas y a toda la audiencia de este precioso medio, pues es un honor compartir con ustedes en esta tarde. Acá en la sabana del departamento de Sucre, bastante calor, un sol radiante como la energía positiva que sentimos en el día de hoy cuando ya ha pasado uno de los grandes eventos culturales e históricos en el municipio de CINCE, que se ha vuelto matrimonio como es el Encuentro Cultural La Pollera Colorá, que tiene inmerso el lanzamiento de las fiestas en Corralejas de CINCE en el año 2018. Ya pues ha pasado todo el, digámoslo, el vigor, el fugaje cultural, directamente hablando porque ya se celebra, se ha celebrado el 25º, el 15º Encuentro de Pollera, que tiene todo un compendio de manifestaciones culturales entre ferias de emprendedores, feria artesanal, tiene todo lo culturalmente hablando que podemos exponer los CINCEANOS en este evento tan grande. Pues ya nos encaminamos, nos enrumbamos en la fiesta grande de la sabana, en la fiesta en Corralejas, que son las Corralejas más grandes que se realizan en la sabana del departamento de Sucre, puesto que son con la cabalgata siete días de jolgorio y de fiesta que vivimos, que disfrutamos, que nuestros cuerpos soportan en el mes de septiembre en el municipio de CINCE, departamento de Sucre. Este año tiene un tinte muy especial esta gran festividad taurina, el homenaje a ese gran ganadero histórico, ganadero del municipio de CINCE como es Gabriel Garrido Navarro, que este año pues por sus alcances en esta gran ganadería hemos querido hacer este gran reconocimiento, seguido con seis tardes de toro y una gran cabalgata. La gran cabalgata será el día miércoles 12 del mes de septiembre. Este, recordemos que vamos hasta el día dieciocho de septiembre. El día trece se darán cita, el día jueves trece de septiembre se darán cita en este escenario taurino, los hermanos de Arracía Támara, ganadería de la sabana, de Sucre, de la tierra, ganadería La Trinchera. El día viernes catorce estará Juancho Guerrero, con su ganadería vista hermosa, bastante conocido por usted, maestro Hernando Páez Vega. El día sábado 15 estará otro que tiene sangre cinciana, el doctor Julio Espinosa, de ganadería Santa Cruz. El día domingo 16 estarán los hermanos Cumplido Mendoza, de ganadería La Juliana. El día lunes 17 estarán los hijos de ese gran hombre que dejó estos criaderos de ganado bravo, como es Emiro C. Rodríguez, ganadería La Tentación. Sus hijos, esta vez ostentando ese poder taurino que tienen en la sabana del departamento de Sucre, pues se dan cita en el día lunes. Y finalizamos el día martes 18 del mes de septiembre con el homenajeado, con la ganadería que le ha dado historia y renombre al municipio de Sincé. Gabriel Garrido Navarro y su ganadería El Raicero, que esta vez se han dado cita en esta gran corraleta, en esta festividad taurina, en Sincé en el año 2018. La alcaldía municipal que ha apoyado todas estas manifestaciones con el lema Entonos y Tradición, lo mejor de la nación, porque recordemos que esto es histórico, seis días de fiesta brava en el municipio de Sincé, ese es transportarse a otro mundo, estar en un lugar donde se vive como hermanos, donde todos los hogares en el municipio de Sincé se vuelven un hotel para los visitantes, porque los acogemos con mucho cariño. Y probablemente sienten eso, ese es el cariño que le tienen los visitantes y gente como usted, que ama estas grandes tradiciones, maestro Hernando Páez, venga. Amigo, no se me vaya de la línea. ¿Cuántas bandas de músicos van a amenizar los espectáculos diurnos, o sea, en las tardes de toro? ¿Y cuántos se van a amenizar los espectáculos nocturnos, incluyendo las noches de pantango? ¿Y dónde va a ser el escenario de los espectáculos nocturnos? Aló, amigues. Miguel, me está escuchando. Maestro, no tengo retorno, maestro, no le escucho nada. ¿Dónde se van a realizar, este, cuántas bandas de músicos van a amenizar las tardes de toros y los diferentes espectáculos nocturnos, incluyendo los que tienen como escenario la plaza de la iglesia en Sincé? Bueno, maestro, siempre hemos tenido, digamos, la dicha de tener cinco bandas en el rondo de las Correlejas, pero casi siempre vienen seis porque las necesitamos una de un gran corregimiento nuestro como es Granada. El corregimiento de Granada siempre aporta, gracias a la alcaldía municipal que ha liderado, Luz y García Montes aporta una banda más. Entonces, ya serían seis. Hasta ahora, pues, no tengo conocimiento qué bandas están en el tapete para montarse a los palcos, a liderar los corazones de los asistentes. Pero sabemos que va a estar la banda 8 de septiembre, que es una gran banda, que ha estado, pues, últimamente siendo galardonada en los mejores encuentros. Y también, pues, la banda de El Corregimiento de Granada, que son nuestro soporte musical en el municipio de Sincé, también va a estar la Escuela de Músicos Adolfo Mejía. Por lo tanto, pueda que hayan incluso hasta siete bandas en el redondol de los palcos, maestro. Bueno, este año la Junta Organizadora elaboró alguna revista alusiva a las festividades y, sobre todo, al reinado de La Gatela, que realiza Sincé anualmente. Cuente sobre el reinado. Hable sobre ese acontecimiento que también tiene una gran importancia social-cultural. Bueno, maestro, le comento que ya debido al auge cultural, que tiene el municipio de Sincé, se ha optado por elegir a una reina cultural en el municipio de Sincé. ¿Qué abarca la reina cultural? La reina cultural, que este año es una gran dama, una gran joven, una gran amiga del municipio de Sincé, estudiante de bacteriología y que, pues, ha brindado, ha brindado la alegría en todo este encuentro cultural, la apoyada colorada. Ella es Carolina Medellano Flores, quien nos ha acompañado en esta gran fiesta y, por ello, la alcaldía municipal, mejor, opta por decreto nombrar una reina cultural que se encarga de promocionar, de difundir, de apoyar los procesos culturales y la fiesta en Conoleja, en el municipio de Sincé, durante el año 2018. Por ello, pues, ya no hay competencia entre las damas, pero sí escogen una que la representa a todas y que promociona nuestras manifestaciones culturales. Carolina Merlano Flores va a estar también con nosotros, si Dios lo permite, en todos estos medios, a través de la radio, de la internet, a través de los medios a los cuales usted está escrito también, va a estar visitándoles y entregándoles el ánimo correspondiente para la promoción de estos grandes eventos. La revista, en cuanto a la revista, pues, ya se encarga la Junta Organizadora de recompilar artículos y toda la historia de esta gran fiesta taurina para aploparlos en esta revista y que así corra todo el mundo nuestra fiesta en Correlejas de Sincé. Bueno, la hora en que se va, si tiene usted, ya le han dado a conocer la hora en que se van a iniciar los espectáculos taurinos y la hora en que van a finalizar los mismos. Bueno, como siempre, como siempre usted sabe que en Sincé, a las 2 de la tarde ya la gente está en los palcos y esta Junta Organizadora y además la Administración Municipal ha sido una exigencia que le hace a los empresarios de que el primer toro salga al ruedo entre 2, 2 y 30 de la tarde, puesto que a veces hay inconvenientes, pero máximo 2 y 30 de la tarde ya hay asados en el ruedo porque siempre vienen con 40, 38 asados y ese es el tiempo correcto para iniciar, para que todo el mundo disfrute y alcance a ver hasta el último asado en el Redondel. Bueno, las ganaderías son las más importantes con que cuenta el Caribe colombiano. Analizando nosotros, desde el punto de vista taurino, están muy bien rematadas las ganaderías, en cuanto a la materia prima se refiere a los toros. Extraordinaria la ganadería del día 16, domingo, de los hermanos Cumplido Mendoza, que en el año inmediatamente anterior se hizo acreedor al trofeo Mejor Encierro y Mejor Toro de la temporada. Otra ganadería que dio mucho que hablar, sobre todo porque fue un encierro parejo en edad, en peso, en presentación y sobre todo en comportamiento, fue la ganadería Santa Cruz de Don Julio Espinoza Chagüi. Fue extraordinario el encierro, muy encastado y sobre todo con presencia en la corraleja y mucha codicia tanto con los de a pie como con los de a caballo. Y haciendo énfasis sobre el homenajeado, Don Gabriel Garrido Navarro, propietario de la ganadería, el raicero, un gran enrasador, aplicando un término muy popular, pero es considerado por los entendidos en la cría del toro bravo como un hombre que conoce los misterios de las genéticas, sobre todo por las distintas combinaciones o cruces que ha realizado en su ganadería para conseguir un toro apto por la corraleja, un toro con presencia, con leña en la cabeza, sobre todo con fijeza, la prontitud y codicia durante su permanencia en el ruedo. Y además de eso, un toro con fondo. ¿Qué es el fondo en el toro? El fondo en el toro es que después de los primeros lances, de los primeros pases, o después de la suerte de garrocha o de banderilla, el toro se aploma. Toma un segundo aire y al reiniciar otra vez, cuando lo citan con provoca, cuando provoca la embestida, el toro muestra las condiciones de prontitud y sobre todo con repetición en la embestida. Esa característica de toro la ha conseguido don Gabriel Garrido Navarro, que a propósito, no está por accidente en la cría del toro bravo, lo tiene por herencia, porque tiene antecesores que han hecho historia imborrable en la cría y en la fiesta en Corralejas, que tiene como escenario a Sincé, una población noble y dalga, y sobre todo con mucha influencia étnica, una influencia hispana, y sobre todo con protagonistas que han dejado y siguen dejando huellas imborrables en la fiesta brava y sus derivaciones. Y al hablar de derivaciones, me refiero precisamente a la fiesta de toros en Corraleja, que es la manifestación cultural que presa el sentir de una trilogía étnica, donde se plasma el valor indígena, el romantismo español, y sobre todo la alegría del afrodescendiente. Una cultura con mucho énfasis y sobre todo con mucha tradición, con mucha admiración en todo el planeta de los toros, en el globo terráqueo. Y a propósito, mi caro amigo, la entrega de trofeos siempre se realiza el mismo día, ¿no? A partir de las ocho de la noche en la plaza de la iglesia. A ver, maestro, siempre se realiza el último día porque es el reconocimiento al esfuerzo y a los logros que han tenido las distintas ganaderías que llegan a la fiesta brava del municipio de Cincé. Siempre a las ocho de la noche el último día, y este sería el dieciocho, en la noche sería la premiación de los ganadores, de los mejores de la temporada taurina en Cincé en el año dos mil dieciocho, pues ya allí hay presentación de las bandas y todo este compendio de manifestaciones culturales que nos alegran los corazones y que los cincéanos ya estamos acostumbrados. Y más con una organización como esta que siempre está supervisando a nuestra alcaldesa Lucy García Montes pendiente de todo lo que sucede para que todo se dé bajo la normatividad que ella exige para estas coralejas. Óigame, mi caro amigo, ese nombre, nombre de pila, Lucy Yvette García Montes, por parentesco paternal, está muy asociado al mundo de las letras, especialmente a Gabriel García Márquez, que hay parentesco con Sanguíneo, ¿no?, con García Márquez. Esto lo saco a colación, o viene a colación por la facilidad de, para redactar, sobre todo crónicas alusivas a nuestra cultura regional, como lo hace Nacho, su hermano. Bueno, maestro, como es bien sabido por usted y por la historia de que el más gran Nobel, nuestro Nobel de literatura, Gabriel García Márquez, tuvo sus inicios en Cincé, tuvo su infancia en Cincé, su papá es un cincéano, y que por su trabajo como telegrafista, pues se traslada hasta el departamento de Magdalena, allá pues, ya hace su vida con la mamá de Gabriel García Márquez y queda por allá, pero nunca olvida su tierra y fíjense que en algunas letras que escribe Gabriel García Márquez en sus inicios, pues allí está inmersa la imagen de Cincé, y aquí pues ha sido un grato honor recibir a turistas que vienen, a investigadores que vienen a averiguar sobre la vida de Gabriel García Márquez cuando vivió frente al parque de la Placita de la Cruz, cuando ya se traslada frente al parque principal donde aún se conserva el patrimonio arquitectónico, la casa donde vivió Gabriel García Márquez con sus padres, con su papá sobre todo, allí pues ya se ha vuelto un centro turístico y por ser de esa familia García que está regada en todo el casco del municipio de Cincé, pues también ya el parentesco llega y allí va, digamoslo, mostrándose la herencia de esto de las letras como usted le decía con Gabriel Ignacio García que es hermano de nuestra alcaldesa Lucy García Montes y igual pues Lucy García Montes es una mujer de muy buena expresión verbal e intelectual pues también en su trabajo donde quiera que ha estado como perióloga, como alcaldesa, ahora es una mujer que ha gestionado demasiado, que usted llega a Cincé y nos da de pronto a veces como que orgullo recibirlo con alguna de la gran mayoría de las calles todas en proceso de pavimentación y de todo este compendio de obras que han llegado unas obras con corazón y es que vamos a tener el corredor de la sabana que va a comunicar al departamento de Bolívar con el de Sucre por acá por la vía de Cincé Buenavista que dentro de poco en el otro mes pues ya será el inicio de trabajo la pavimentación de esta gran vía y es denominada la ruta del corazón porque viene ya cortando espacios desde Corozal pasando por Cincé Buenavista para Madanjé eso es algo que va a traer a todo el departamento de desarrollo que va a traer conexión con todos estos departamentos y después que lleguemos a Madanjé y usted sabe que hay un gran puente que nos va a llevar al otro departamento vecino a todo nos va a comunicar y a viabilizar el transporte por esta zona eso es lo que ha hecho Luis García Montesique por su apellido y su parentesco con las letras con Gabriel García Márquez son gente intelectual por naturalidad mi caro amigo le voy a pedir un favor para el próximo sábado para ver con la ayuda suya con las cobras suyas sé que usted es un caballero bastante ocupado y un hombre de mucha credibilidad de mucha responsabilidad para que nos ponga para realizar una entrevista en conjunto para el el organizador de las fiestas de toros en Corraleja con el doctor Ramiro Arrieta y ahora con su señor esposa la actual alcaldesa o yo le agradecemos esta colaboración para el otro sábado Miguelito bueno maestro en cuanto esté a mi alcance con mucho gusto le vamos a colaborar porque usted sabe pues que ese es gente muy ocupada el doctor Ramiro usted sabe que también es anterior y que tiene sus compromisos en otros lugares pero ya yo creo que con ocho días de anticipación empezamos a hablar después que la alcaldesa esté aquí en CINSEC que ahora mismo se encuentra con el viceministro de interior observando analizando e inspeccionando la obra majestuosa que le va a dejar a CINSEC que es la construcción del centro administrativo de nuestro municipio de CINSEC que es el palacio municipal lo que uno le llama así es una gran construcción que cuando usted venga acá pues no ha tenido ahora últimamente la oportunidad de irlo a visitar pero sabemos vamos a pedir permiso para cuando venga en septiembre o quizás de aquí a allá ya lo hayan entregado y estaremos visitando esas grandes instalaciones pues allá se encuentra la alcaldesa municipal hoy precisamente con el viceministro del interior y con todo el equipo de trabajo del ministerio del interior observando y inspeccionando la obra como va y pues allá nos vamos a dirigir dentro de poco y vamos a pedirle que nos acompañe el próximo sábado para estar con usted en este medio tan importante para nuestra sociedad y hay información de todas las comunidades y para lo que nos interesa este mundo taurino que sin CINSEC también lo lleva en el corazón Bueno, gracias Miguelito salude a su señor esposa a sus hijos y créeme como amigo supremamente agradecido por las gratísimas atenciones que hemos recibido de usted o yo que es un profesional y sobre todo un gran amigo mi respeto admiración para usted para lo suyo y para ese noble Hidalgo Pueblo CINSEANO que Dios nos bendiga y le agradecemos entonces que haga lo posible o yo para entrevistar al doctor Ramírez y a su señor esposa Bueno maestro muchas gracias y muy agradecido también con usted por tenerlo en cuenta para este medio tan importante bendiciones para usted y para todo ese equipo de trabajo esperemos que el próximo sábado a esta hora cuando el sol está caliente y pues nuestra sangre también con alegría porque estamos comunicando del mundo lo que debe saber pues estemos con la alcaldesa y con el señor Ramiro Arrieta Bueno gracias bendiciones para ustedes Amén Bueno con la el gratísimo profesionalismo de don Eris Ortiz quien está haciendo los contactos para comunicarnos con nuestro corresponsal en la capital de la república doctor Erto Julián Chaparro que tiene bastante información taurina y sobre todo es un personaje de la fiesta brava que impulsa a las aspirantes a matadores de toros y le hace un seguimiento a la vida artística de cada torero nacional sobre todo está le presta mucha atención a la actividad que desarrolla a nivel de plano a nivel nacional de plano nacional internacional y sobre todo los que tienen actividad artística en la península ibérica especialmente en los países de España Francia y Portugal doctor Héctor Julián buenas tardes mi caro amigo bienvenido a sábados taurinos muchas gracias hernando muy buenas tardes para usted para toda la mesa de trabajo y para toda la afición taurina de toda la costa allí en Montería Córdoba informes muy importantes de lo que ha pasado en la fiesta brava acá en el interior del país hernando y vamos con la reseña de lo que sucedió ayer en Sogamoso se lidiaron seis toros de Juan Bernardo Caicedo que salieron realmente con tipo con bravura con mucha casta lo especial de la corrida fue que los toros en la medida que iba saliendo cada toro a la plaza pues iba aumentando el ambiente en la plaza de toros toros que fueron de menos a más y que los toreros de turno supieron aprovechar muy pero muy bien muy profesionalmente pues al caso que Ramsés quien fue el gran triunfador le cortó las dos primeras orejas al primer toro de la tarde y le cortó una oreja al segundo toro Luis Miguel Castellón lamentablemente le tocaron los tres avisos de su primer toro pero algo singular es que en el momento en que estaba sonando el tercer aviso rodó el toro de todas formas pues el reglamento es el reglamento en su segundo toro salió a por todas y estuvo muy bien con la capa con la muleta tandas de derechazos de naturaleza porque el toro fue muy bueno y le cortó las dos orejas por tal motivo salieron a hombros por la puerta grande Ramsés y Luis Miguel Castellón casa aparte fue lo de Sebastián Reiter que está en figura del toreo está en torero pero realmente se le vio con tandas de verónicas chicuelinas con la izquierda tres series que fueron monumentales en Sojamoso los aficionados aplaudieron a rabiar desafortunadamente Sebastián pues marró con la espada en los dos toros pero toreando realmente estuvo muy bien pues tal sería que si bien es cierto los dos toreros Rantés y Catrillón se ven a hombros por la puerta grande Reiter salió caminando pero de verdad con una calurosa calurosa ovación del público Sojamoso pues por si es una plaza que ha tenido mucha tradición desde aquel 20 de julio de 1968 cuando fue inaugurada por un toro mexicano y las figuras de esa época de Colombia el maestro Pepe Cáceres y Alfonso Vázquez Alfonso Vázquez Vázquez II lidiando toros de quien fuera un extraordinario ganadero por aquella época don Nicasio Cuellar pues ha tenido esa tradición la plaza de toros La Pradera siempre para el mes de julio para el 20 de julio allí se organiza la feria Sol y el acero y no puede faltar la corrida de toros y el espectáculo menor es cierto que hay casos históricos en la pradera por pues allí cuando se lidiaban toros criollos el novillero Rafael Beltrán Comino el Comino I pues fue muerto en la plaza de Trorados la plaza de Ramoso y también se acuerda o la afición recuerda mucho aquel 20 de julio de 1987 cuando el Toro Monín de la ganadería del Capiro de Sonzón le infligió esa tremenda coronada al maestro Pepe Cáceres cuando él entraba a matar le perforó el tórax le perforó el pulmón si bien es cierto él no murió allí en la plaza pues se fue sacado de ahí para el hospital de Salamoso después del hospital de Salamoso fue trasladado a la Fundación Santa Fe de Bogotá donde el 17 de agosto falleció de todas formas para decirle a toda la opción de la costa a través de Senú Radio que la corrida de ayer en Salamoso fue muy interesante muy importante una tarde soleada y la gente acudió a la plaza más de tres cuartos de plaza realmente eso pues dice mucho sinceramente aquí en Salamoso ahora estamos esperando el resultado de esta tarde en Chaparral donde se lideran los toros de Clara Sierra y en el en el cartel pues algo que ha motivado mucho a la afición es la presentación de la única matadora de toros que tiene Colombia como lo es Rocío Morelli vale valga la pena decir Hernando que Rocío Morelli viene de una dinastía torera ella es nieta de Curro Tanané quien fuera un extraordinario banderillero y es hija de una gran torera como lo es Yuli la cordobesa además es sobrina de Cristian Catiblanco un extraordinario novillero por tal motivo la dinastía pues prevalece esto se da en Chaparral y alternan con ella la figura número uno de Colombia en el rejoneo como lo es Juan Rafael Retrepo quien sacará su cuadra de caballos toreros y los matadores de toros Moreno Muñoz quien viene de triunfar en el Perú y José Luis Roballo quien ya totalmente ha recuperado de ese precance que sufrió aquel pasado 6 de mayo en Choachí entonces ellos integran el cartel en Chaparral estamos a la espera de todas maneras de las noticias que pueden suceder allí en Chaparral Tolima y mañana la corrida en Silvia Cauca donde pues estarán en el cartel nada más y nada menos que Cristian Restrepo igualmente Paco Perlaza y Diego González y habrá pues un becerro para el niño torero Cristian Restrepo Junior de manera pues que eso es lo que tenemos para decirle a todas las oficinas de la Cota a través de Senu Radio decir que pues acá en el interior hay muchas ferias son ferias menores por ejemplo en Biotá están en ferias de fin de semana igualmente en Caparrapí de estos municipios del departamento de Cundinamarca se está anunciando también la la corrida grande grande para aquí en Marruecos Puente Piedra Sabrá Hernando es una plaza de toros muy bonita muy bien construida de Luis Miguel Londoño y se presta pues uno por estar tan cerca tan cerca de Bogotá realmente y dos porque pues el aficionado puede ir a un día de campo allí en Marruecos para ese día exactamente el 11 de agosto se van a aliviar toros de tres ganaderías diferentes entre ellas la ganadería de Montoniedo igualmente la ganadería de tengo por acá el el cartel se me se me desaparece por por raticos pero bueno de todas maneras la la corrida que se anuncia de la independencia es el 11 de agosto torea el el español eh Antonio Lamelas y igualmente repite en esta en esta tarde el matador de toros eh de Medellín eh Juan de Castilla de manera pues que eso es lo que tenemos para para anunciarle pues también eh de todas formas que tenemos que evitar la importancia y decir que el matador de toros David Martínez eh pues se torea en Palcamayo eh ahora el 29 y 30 de julio y luego pues va a Matara eh sigue pues su su campaña de todas maneras por esos eh estas provincias de del vecino país del Perú igualmente también hay que eh dar buena cuenta de lo que está haciendo el matador de toros eh Gustavo Zúñiga quien recientemente sufrió una coronada tremendísima pero pues ya está totalmente recuperado y la idea de él es pues como es normal seguir eh toregando por estos pueblos del Perú anunciarle también a toda la afición taurina de de la costa sobre la feria que se anuncia en Ceniciento de España que Ceniciento es la tierra del maestro Jerónimo Pimentel y precisamente en esta oportunidad han querido hacer esta feria en homenaje al maestro Jerónimo Pimentel eh para el 14 de agosto se anuncian toros eh de Peñajara para los matadores de toros eh Javier Cortés eh Ángel Sánchez y también eh el matador de toros eh Morenito de Aranda y el 15 de agosto se anuncian toros de el conde de la masa eh para Octavio Chacón eh Alberto Lamelas y para José Carlos Venegas esto es en Cenicientos España eh decirle Hernando que pues se está eh entregando pues eh la revista toros y toreros de el mes de junio donde trae crónicas muy interesantes como es precisamente eh un contenido de de las actuaciones que ha tenido el niño torero Cristian Retrepo eh donde se habla también precisamente de pues las fotos de recuerdo donde las noticias breves que nos dice pues sobre la muerte eh del matador de toros jereño Eduardo Espina los momentos tolerantes que ha tenido Gustavo Zúñiga en las diferentes partes donde ha toreado y también trae pues eh una nota importante sobre la actuación de los matadores de toros españoles que van encabezando las estadísticas entre ellos eh Andrés Roca Rey de manera pues que pues eh esperando de todas maneras eh Hernando que se distribuya la revista allí por toda la costa para saber digamos la opinión de de los aficionados acá en Bogotá decirle a todos los aficionados que nos están escuchando pues a través de Senur Radio y a través del Real Audio que pueden reclamar su revista totalmente gratis llamando al celular 311-834-6571 recuerden 311-834-6571 y reclaman totalmente gratis la revista Toros y Toreros del mes de julio Hernando a propósito tenemos que decir en este momento para la oficina de toda la costa atlántica a través de Senur Radio a propósito mi caro amigo eh nosotros en el día de hoy hemos reclamado la revista vamos a empezar a repartirla gratuitamente eh a partir de lunes especialmente a nuestro grato amigo y extraordinario ganadero como es el doctor Guillermo Preciado Lordí al igual que a Héctor Otero Pico Ganadero de Cereté a don Héctor Clavijo Rojas eh Taurino ciento por ciento y un gran comentarista eh al servicio de la fiesta brava acá en el norte del país como también a todo el personal de de Cincelejo incluyendo a don Héctor Vergara Arraso la padre de Héctor José que precisamente está en la capital de la montaña haciéndose eh le están practicando una cirugía en la en la visión ha salido bien está plenamente restablecido y también a el personal Taurino como al abogado y médico y gran comentarista Taurino como lo es el doctor Fabio Hernández eh Salón y a todos esos Taurinos eh cincianos también le vamos a hacer a llegar a la revista completamente gratis les felicito ¿no? por lo que pude ojear en la revista eh bueno con esto no quiero desconocer la gran capacidad que tiene el director de la revista Paco un hombre que ha sido un paladín al servicio de la fiesta brava y que como tal deja huellas imborrables en nuestra fiesta brava nacional y un hombre de admiración de respeto y credibilidad en todo el planeta de los toros pero Héctor eh su estilo de reacción sobre todo con énfasis en Cristian Reser por el niño torero extraordinario y la forma que enfoca la estadística una una noticia lacónica sustanciosa y sobre todo de gratísimo agrado taurino esta relación es del el amigo Héctor Chaparro y a propósito eh hay un adagio muy popular que dice que todo pasado ha sido mejor recuerde usted que en años anteriores para esta época ese pretérito brillante con un empresario como el juez don Rafael Chiquito Pérez ya se organizaba la temporada novato del año y volviendo a la temporada taurina de Mitaca que tiene como escenario a la plaza de toro la pradera de Sogamoso que desafortunadamente tiene un signo trágico en su en su historia taurina con el novillero Rafael Rafael Beltrán conocido como como Comino y como el maestro Pepe Cáceres ambos fallecieron precisamente por jornadas mortales en esa plaza que precio ahora retornando a lo que fue la temporada que precio que promedio de peso tuvo el encierro oyó y que promedio de edad cuál ha sido la actuación de los subalternos especialmente los de a pie y los de a caballo y qué planes hay sobre todo teniendo en cuenta cuando don Juan Bernardo Caicedo un hombre prestante del mundo taurino que ha hecho mucho por el mundo taurino y un gran alquimista de la fiesta brava al hablar de alquimismo me refiero para hacer una alusión metafórica a lo que eran esos personajes del pasado que convertían el plomo en oro las tinieblas en luz y sobre todo este caballero ha hecho mucho por la fiesta brava en Colombia es admirado respetado y sobre todo tiene mucha autoridad para hablar sobre todo sobre la cría del toro bravo en conclusión quiénes fueron los más destacados el toro el toro mejor lidiado de la de la tarde bueno Hernando pues miren que aquí aquí si realmente cabe y muy fácil una crónica que podría decir que los toros de Juan Bernardo Caicedo ayer en Sogamoso como pesaron en kilos pesan en lingotes de oro uno de los ganaderos si no el mejor si el más escrupuloso es Juan Bernardo Caicedo pues históricamente tenemos que decirlo donde han ligado sus toros en Cali en Manizales en Medellín en Tuitama en Sogamoso han sido toros triunfadores inclusive en el Perú recordamos en Bogotá en la pasada temporada le indultaron dos toros entonces de manera eso dice mucho del ganadero tengo que decirle que en Sogamoso como lo dije al principio de mi crónica los toros fueron de menos a más en la medida en que iban saliendo los toros realmente se le veía pues más de ese fenotipo se le veía esa casta y la bravura y la nobreza de cada toro ahora el sexto toro de la tarde Hernando realmente no abrió la boca para nada y entre más se le tiraba el toro masiva y masiva y masiva realmente pero en sí los seis toros en conjunto con un promedio de 520 kilos en promedio Hernando y además pues con los cuatro años bien llevados de manera pues que la corrida realmente la corrida como tal los toros de Juan Bernardo no hubo ayer en Sogamoso un toro malo y en cuanto a la cuadrilla de banderillero tengo que decirle tanto picadores como banderilleros hubo un momento un momento de un susto grande del banderillero de Sogamoso Wilson Chaparro el Piña que se llevó un susto grande realmente pero gracias a Dios solamente fue el susto pues no pasó a mayores aunque la corrida fue dramática creímos lo peor pero fue solo el susto pero hablando en conjunto en conjunto de los picadores y banderilleros todos muy bien muy profesionales sinceramente o sea tanto con la capa con las banderillas la verdad pues es uno a veces comete ciertos errores ¿no? pues digamos el caso por ejemplo de Jaime Devia muy bien realmente el caso de Piña muy bien el caso de Ricardo Santana muy bien tenemos que decir en esta oportunidad que en conjunto la cuadrilla las cuadrillas muy pero muy bien ¿qué no decir de los toros? que como le comento fueron de menos a más los toreros que salieron realmente como nosotros decimos salieron a morirse pero a morirse en el sentido de la palabra de estar muy bien toreando una cosa Hernando yo todavía sigo asombrado hace mucho tiempo que vengo yo digamos con ese asombro de ver como Ramsés que es el hijo de un extraordinario hombre el hijo de un de un extraordinario matador de toros como lo fue Alberto Ruiz del Bogotano Ramsés el hijo de Alberto Ruiz pero que figuronón del toreo sinceramente cuando yo digo que iba aterrado es porque no entiendo porque este torero realmente no torea más porque este torero no va a España no va a México yo la verdad vivo asombrado un poquito sorprendido por eso porque es que donde Ramsés torea pues sale a cortar las orejas pero que bien torea que bien lo hace como tiene el torero metido en la cabeza y de ayer tenemos que decir realmente que tanto Ramsés como Castrillón como Reiter tres de los toreros jóvenes muy bien estuvieron sinceramente yo creo que si esos toreros los viéramos en la Santa María en Medellín en Manizales en Cali de verdad de verdad que hay que hablar muy pero muy bien de ellos porque están realmente en figuras del toreo oiga y caro amigo lo siguiente una terna de tres matadores de toros lo que usted ha dicho Ramsés un muchacho con muchas virtudes que desafortunadamente estoy de acuerdo con lo que usted dio a conocer no ha viajado a España porque esas cualidades hay que mostrarlas en España que España sobre todo Madrid es la plaza que da que da y quita y en cuanto pero me refiero de los tres cuál fue el mejor director de Lidia y el mejor el que realizó la faena acorde con las condiciones del toro usted me habló de que los toros extraordinarios que desarrollaron un comportamiento de menos a más y sobre todo toros que mejoraron el comportamiento después de la suerte de varas y después de la suerte de banderillas o del tercio de varas y del tercio de banderillas extraordinario nos indica de que los toros estaban encastados pero la bravura del toro precisamente se prueba es a través de la pica es la que termina porque la bravura del toro es la manifestación super relativa el instinto que invierte a lo que se mueve y tiene más cerca de los ojos sobre todo cuando se hostiga y se lleve cuál fue el toro que mejor peleó con con el de a caballo el mejor toro que fue al el mejor toro que fue al caballo realmente fue el sexto toro o sea fue al caballo invistió muy muy bien para para la capa y para la muleta como les comento no abrió la boca en toda la lidia de la tarta realmente el mejor toro para mí fue el sexto toro ¿qué pelaje? para no cometer para no cometer de pronto ningún error o sea en conjunto los seis toros fueron muy buenos o sea en el caballo en el capote en la muleta en las banderillas acudiendo con precisión y además demostrando la casta demostrando el fenotipo del toro y sobre todo su nobreza esa nobreza del toro que está criando en este momento el ganadero José Bernardo Caicedo pero para mí me quedo con este otro toro de la tarde el que lo vi más en tipo más completo y el que acudió con bravura con mesura al caballo y como le comento no abrió la boca en toda la tarde ya sabemos Hernando cuando uno ve un toro en la plaza que embiste y embiste y embiste y no abre la boca es eso es porque tiene eso tiene casta tiene bravura tiene nobleza de manera pues que sobre ese toro lo voy a adriguar a José Bernardo para que me dé la procedencia de ese toro como se llamó el padre como se llamó la boca la vaca para en el próximo programa de todas maneras poderlo decir porque ese toro dejó pues realmente un sabor muy pero muy taurino ayer en Sogamoso y a propósito en su conciencia como un extraordinario y admirado comentarista tabrino la mejor faena la que usted considere que ha sido una faena de oficio dominadora y sobre todo una faena realizada con la esencia de la técnica la mejor faena si digamos se tratara digamos de dar un premio a la mejor faena individualmente la que realizó Luis Miguel Castellón hay que decir de Luis Miguel Castellón que es un torero que ha tenido altibajos por ejemplo yo tuve la oportunidad de verlo en Bogotá en la pasada temporada y tengo que decir lo que no me gustó lo vi apático lo vi un poco frío lo vi pues como sin afición en cambio ayer en Sogamoso se le vio esa aptitud de torero se le vio como despliega esa muleta y la mejor faena de muleta yo se la daría en el día de ayer a Luis Miguel Castellón bueno extraordinaria la información sobre todo con mucha conciencia taurina y a propósito para diferenciar actividades como vio a lo que al al amigo Ritter o Ritter que en Cincelejo me informó un un familiar de él que es profesor universitario me dijo no Hernando Paz Vega este la la morfología la la morfología de la palabra y la de acuerdo a su a su morfología a su estructura así se pronuncia Ritter bueno yo no dije absolutamente nada pero como vio a Ritter si ha tenido progresos en comparación con la actividad que ha tenido en España en en una república que en el toro da y quita pues déjeme decirle Hernando que Sebastián Ritter es de esos toreros que cuando se deciden a torear realmente lo hace muy bien mire ayer realmente nos puso los pelos de punta de rodillas toreando como un figuronón sinceramente con el capote pegando una serie de chicuelinas que Dios mío le hace a uno poner la piel de gallina centrado sin moverse un ápice realmente pasando los pitones del toro a milímetros del cuerpo o sea que ayer quien me impresionó realmente pues fue Ritter yo tengo que decir realmente que yo a él gracias a Dios he tenido la oportunidad de verlo muchas veces porque una gran amistad con Luis Ritter su padre que también es matador de toros pues de hecho en nuestra época toreamos mucho valga la pena una puñita que no debería decirla yo por ejemplo el día de la jornada grave de Pepe Cácer en su famoso los sobresalientes de espadas de esa corrida precisamente fue Luis Ritter y Héctor Julián Chaparro en un cartel que lo integraban el matador Pepe Cáceres Antonio C. Galán de España y el retornador de Airo Chica y los toros que le dían a los toros de Airo Chica del caso de Don Zon ese día los sobresalientes eran Luis Ritter y Héctor Julián Chaparro de manera pues que por esa amistad que me une con el padre de Sebastián porque lo he visto en diferentes partes donde ha toreado pues realmente siempre lo veo bien la verdad pero ayer créame que nos dejó de todas maneras personalmente a mí me dejó pues con la piel de gallina en la forma como estuvo toreando Sebastián Richel en su famoso lo que usted el énfasis importante que usted hizo sobre los carteles los toreros para hablar en una forma metapólica también pusieron la carne en el asador se jugaron el tipo se jugaron la vida y esto se llama vergüenza y pundonor torero sobre todo en una plaza que tiene su su historia trágica entonces usted también forma parte de ese cartel trágico bueno por fortuna gracias a Dios usted y mi gratísimo amigo Luis el matador de toros y a propósito es el el director de la escuela taburina de Medellín y bueno como va que otra con que hay la delatividad de nuestro amigo Manolo Jiménez o yo como va la campaña de Manolo Jiménez en México bueno pues como como le decía la semana pasada Hernando en este momento está en Tlaxcala está allí de otra manera donde donde están pues las grandes ganaderías de toros de Libia donde hay la gran afición donde de donde es grandes son grandes matadores de toros está en ese plan de entrenamiento de ir a los tentaderos está jugando fútbol le están al frontón está en su preparación realmente hay algo que pues nosotros tenemos de pronto ese error de que queremos que las cosas se hagan de la noche a la mañana nosotros decimos pero por qué ya no pero por qué ya no porque sencillamente todo tiene una espera todo tiene un principio tiene un fin y el caso de Jiménez precisamente está allí en México en ese plan de preparación no hay afán realmente de manera pues que además hay que decir algo él cayó muy bien en México o sea se le ve de todas formas en los sitios con un torero con otro el caso por ejemplo del Zapata el caso por ejemplo de Miguel Hortas entonces de manera pues que él de todas formas está en ese plan de evolución esperemos de todas maneras cuando ya pues haya una novillada en forma una novillada formal verlo a ver cuál ha sido su evolución por ahora pues nosotros hablamos a diario con con mi tocayo Héctor porque es el padre de Manolo y pues él me dice a mí realmente que él no tiene ningún afán sinceramente que estoy esperando que él pues se prepare a conciencia y pues algo importante sí es buscar la forma de que Manolo Jiménez venga a todas las novilladas de Feria de Colombia eso sí realmente es una meta que se ha propuesto Héctor Jiménez y yo estoy seguro que ese logro sí realmente se da de esa manera está en este momento Manolo Jiménez en México Hernando bueno mi caro amigo este programa lo van a retransmitir en el día de mañana en Sistema Cardenal 1580 AM sin se alejo a propósito son emisoras de caracol pero son emisoras de caracol pero este don Julio Carvajal es un empresario entonces él compra los espacios deportivos él domina mucho la crónica deportiva el béisbol el bolseo fútbol ya tiene un equipo extraordinario y también la parte la parte cultural la parte cultural entonces Héctor queremos lo siguiente ¿no? señor de que usted está en planes sobre todo me comprometo con usted para ver si no voy yo que vaya usted directamente a Cartagena pero estoy haciendo todos los planes todos los trámites para que usted haga el cubrimiento de la feria de Cartagena por uno de estos sistemas de emisoras y me gustaría acompañarlo vamos a ver cómo estamos de actividad de actividad que se presenta lo más probable es que realicemos una labor extraordinaria allá considero yo que debe ser una de las mejores y sobre todo con usted que es un personaje admirado respetado y sobre todo con mucha acribilidad enhorabuena por la extraordinaria el argumento de la de la revista es extraordinario y sobre todo de gran interés a pesar de que es lacónico pero es lacónico pero muy sustancioso yo enhorabuena mi caro amigo y por favor despida la información usted desde la capital de la de la república y salude a todo el personal de Cincelejo especialmente a don Héctor Vergara Arrasola y a propósito le tengo una chiva oye ayer cuando cuando nos desplazamos en el en el vehículo de don de don Julio Carvajal a Cincelejo entonces este llamó Héctor José si señor Vergara a a don Julio Carvajal y que grata sorpresa me lleve se casa en el mes de septiembre en el mes de octubre ah que bueno se organiza su vida sentimental por favor puede despedir usted de la capital de la república mi querido amigo pues muchas gracias Fernando de verdad que son palabras muy alentadoras la franquete es que lo que yo busco es mantener informada a toda la afición taurina de Colombia y pues realmente saludar muy pero muy efectivamente es más mandarle un abrazo a Romer Costillas a toda esta afición taurina de la costa en el caso de Julio Carvajal igualmente a José Vergara a Guillermo Preciado y a ti Hernando realmente porque son personas muy pero muy taurinas que conocen del tema y que pues es muy bonito pues uno pues intercambiar ideas intercambiar conceptos con todos ustedes de manera pues que muchas gracias Hernando y estaremos el próximo sábado hablando de todas formas más de lo que a nosotros nos gusta como es la fiesta brava en cuanto a lo de a lo de Cardenal pues estaremos muy pendientes de todas maneras de cómo se va dando estas estas fusiones y cómo pues yo veo que día a día a través de nuestras notas de nuestros escritos de nuestros programas radiales pues realmente se sintoniza mucho y la gente se entera de todas maneras de lo que pasa de manera pues que Hernando muchas gracias un abrazo y pues hasta el próximo sábado a la producción taurina de en este caso voy a decirlo de Cundinamarca de la costa de Colombia y del mundo un feliz reto de sábado pero muy pero muy taurino recuerden le habló Héctor Julián Chaparro Sábados taurinos todo el interés sobre el cual gira el toro y su gente noticias entrevistas e historias la fiesta brava y sus derivaciones en la cultura humana con escenarios diferentes con audio e imagen que sustenta la verdadera información a través de www.senusradio.com el encuentro de dos mundos de dos mundos